Amigos, aquí estamos de regreso para mostrarles el paquetote que me acaba de llegar de Runway. Así como lo escuchan, Runway me acaba de llenar de una belleza que yo digo, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero lo que voy a hacer es mostrárselos porque pues a mí me encanta mostrarles todo lo que a mí me llega y pues vamos a estar comenzando con unas bellezas que tengo por aquí. Vean esto, uuuh, ¿qué es eso? Porque yo me voy a estar parando y se lo voy a estar mostrando a gente por aquí. Ustedes saben que ahí me gusta enseñarles todo. Así que vamos a empezar. Uuuh, ¿pero qué es? Dios mío. Chéquense este. Chéquense este. Este es uno de los pantalones favoritos de los grandotes que a mí me gustan, vean. Estilo overall porque trae esto, no es overall, pero trae esto que vienen colgados aquí. Y vean qué bonito se mira, o sea, me fascina, me encanta. Ustedes saben que estos están usándose ahorita, están de moda. Y pues a mí lo que está de moda es lo que va conmigo. Así que a mí me da lo que diga la gente, pero a mí me encanta la moda y pues yo siempre ando a la moda. Así que vamos a seguir mostrando las siguientes piezas porque pues yo ando obsesionada con todos estos trapos. Así que vamos a verlo todo. Así que vamos a estar abriendo el siguiente paquetito por aquí. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Dios mío. Ajá, es una faldita. Vean las mariposas que traen, se imagina con una blusita así cortita de mariposa también. Unos tenis, unas calcitas altas. Y se mira, súper deportivo, súper sport, súper todo. O si no te quieres poner sexy, pues unas botitas, unos high heels, una blusita pegadita. Y ámonos, y nos queda perfecta. Así que chéquensela, qué preciosa. Romwe tiene todo lo que a mí me encanta. Así que vamos a estar mostrando la siguiente pieza porque pues yo ando obsesionada con todas las piezas que yo siempre recibo. Así que, ah, viene el summer, viene el verano. Y pues, ¿qué hacemos en verano? Andar encuerados. Así, así con unos shortsitos, así bien ricos, bien fresquecitos. Vean, una playerita y vámonos. Vean qué bonito es este short. Oigan, me encanta, ¿eh? Me fascina. Lo tiene Romwe nuevamente. Así que vamos a comenzar con la siguiente pieza porque pues a mí me gusta todo. Estas son las que a mí me gustan cuando vamos a la playa, al río. Vean este vestidito, qué bonito. Chéquenselo con un traje de baño abajo, ¿se imaginan? O sea, qué lindo me va a quedar. Y tiene la opción, este vestidito tiene la opción de apretarlo de aquí para que te quede al gusto. Mira esto. ¡Vean qué bonito! ¡Ey! Este me encanta. ¡Me fascina! Así que vamos, 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 vamos. Porque no quiero que se me haya acabado el tiempo porque yo les quiero mostrar todito, todito, todito. Así que vamos a pasar a la siguiente pieza. Ok, esto es lo mío. ¿Ustedes saben lo que a mí me gustan estas pijamas? Es que yo soy muy fanática de este tipo de pijamas cuando hace calor. Vean qué bonita. Y eso es lo más rico de todo que trae su pieza. O sea, para que andes machando, para que andes igual. Vean la tapa. Vean qué bonito está. Este es un size mediano, chicos, chicas. Vean qué bonito. Y son set. Vean qué lindo. Estos me encantan, literalmente. Y viene en color gris y rosadito también. Es un paquetito de tres. Vean esto. Este viene siendo el chorcito de este de acá. Vean qué bonito. Chéquense qué bonito. O sea, me encanta. Y este viene siendo el rosadito. Igual con el chorcito. Esto cuando hace calor, gente, no sabe lo rico y lo fresco que es. Y se siente genial. A mí en lo personal me fascina. Así que vamos a pasar a la siguiente pieza porque como yo no estoy haciendo nada con todo esto. Ah, aquí vienen como para que dice, hey, ponte a hacer ejercicio otra vez, ¿verdad? Así que yo estoy haciendo ejercicio, gente. Lo que pasa es que yo me fui de viaje unos días y no pude hacer ejercicio. Por eso no las había mostrado. Pero aquí llegaron ya los deportivos porque tenemos que hacer ejercicio. Y vean los colores tan bonitos que me llegaron. Y vean cómo se mira de atrás. Vean qué lindo. Me encanta. Y viene en neon color, que es este verdecito. Y otro neon color, que es este rosadito. Vean qué bonitos están. Me encantan para hacer ejercicio porque yo necesito usar de eso siempre para hacer ejercicio. Porque pues, ya se la saben por qué. Ahora que vamos a pasar a la siguiente pieza. Uh, pero qué es esto, gente. Chéquense, es un traje de baño. Vean qué lindo está. Eh, eh. Ok, me gusta. Me encanta. Me fascina. Vean. Y pues ya vienen mis idas al río. Ya ven que yo suelo ir a un río que me encanta ir mucho. Oigan, este está bien bonito. Vean el escote de atrás. Este simplemente se pone de aquí atrás. Se amarra de aquí. Y te queda perfecto. Chéquate. Ahí trabó. Vea esto. Vean qué bonito. Oye, me gusta. Y este queda así caído en las sombras. Y mira. Ay, de verdad que me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Pero vamos a pasar a la siguiente pieza porque. Pues aquí hay que enseñar todo. Porque si no. Si no, no se puede, gente. Si no, no se puede. Hay que enseñar todo. Vamos a ver cuál es esta pieza. Ah. Vean este. Este es otro traje de baño. Ah. Es que ya me empezaron a mandar trajes de baño, gente. Vean esto. Qué lindo. Ay, este me gusta. O sea, qué bonito. Vean qué bonito. Me encanta. Me fascina. De que viene el calor. Ah, este con el chorcito que les acabo de mostrar abierto así. Se va a mirar súper, súper cool. Súper chévere. Así que déjenme mostrarles la última. No, no es la última. Hay más. Ah. Vean mis colores favoritos. A mí me gustan mucho los trajes de baño así altos. Vean qué bonito está. Pero vean esto. Ay, qué bonito. Y vean la blusita. Bueno, el top. Yo a este, les juro que este me lo voy a poner solito con unos jeans y van a ver qué bonito. Se me va a mirar. Ay, es que esté re locada. Pero me encanta. Este es un traje de baño completo. Vean qué hermoso. O sea, qué lindo. Chéquense esto. Este es un size igual mediano. Ajá. Yo estoy usando size mediano ahorita. Ya no soy large como antes. Ahora soy mediano. Mi meta es llegar al size small. Pero me está costando bastante. Pero lo vamos a lograr, gente. Lo vamos a lograr. Ustedes ya verán. Ya verán que lo vamos a lograr. Ok, está. Ay, de las que me gustan. Vean esta tapa. Esta tapa con unos shorts o con unos jeans. Se va a mirar preciosa. Porque esta va así, ven. Esta va así. Ajá. Chéquate. Me encanta. ¡Ah! ¡Qué bonita! Me fascinó. Y ahora vamos a ir por la última pieza. Que está divina. Ajá. La faja que tanto quería, gente. Yo andaba buscando esta faja desde cuándo para hacer ejercicio. Yo sabía que la tenían aquí. Miren, esto es lo que te hace sudar. ¿Ves cómo vería? Simplemente te la tienes que poner. Y esta, antes había unas que no tenían el zipper. Costaba ponérsela. Pero ahora esta vienen con este zipper aquí enfrente. Que es mucho más fácil de poner para que sudes la pancita. Y se te ponga bien delgadita esa pancita. Así que, ¡hey, Ronwee! Me encantó todo. Me fascinó. De verdad que estoy súper, 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 súper obsesionada con todo esto. Así que me encantó. Y pues espero a ustedes también les haya gustado. Y aquí les voy a estar dejando los números de códigos. El número también de descuento. Para que ustedes entren a la website de Ronwee. Y vayan a obtener su pieza favorita. Utilizando mi código de descuento. De verdad que obtienen mucho más cómoda las prendas que ustedes están buscando. Así que, ¿qué esperas para entrar? ¡Vámonos!